Hola, hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV, noticias de última hora. El cantante de música popular contó cómo ha pasado estos días sin poder estar en los escenarios. Jesse Uribe compartió con los oyentes que su cuarentena ha sido un poco más larga, pues llevó más de un mes, pues llegó de España y debió cumplir lo estipulado por el gobierno. Luego de esto el país entró en aislamiento y esto se juntó todo. Nosotros vivimos de esto y nos hemos visto bastante afectados. No estar en un escenario nos afecta mucho. Se supone que dentro de un año vamos a poder presentarnos en público. Contó cuando lo cuestionaron sobre cómo ha vivido el gremio esta crisis sanitaria. A los artistas son los que más nos han atacado. Siempre comentan que no ayudamos porque creen que uno cada que haga una ayuda lo esté publicando. Y la verdad yo no soy así. Y esto nos afecta a todos. Y los últimos que vamos a arrancar somos nosotros los cantantes. Entonces la verdad es muy duro todo esto. Obviamente por el tema también de los ingresos. Además dijo que espera a fin de mes ver a sus hijos. Pero el nuevo decreto es para mediados de mayo. Para poder visitar a sus hijos que se encuentran en Bucaramanga. Pues él está en Medellín y no ha podido verlos pues quiere cuidarlos. La verdad no puedo llegar a Bucaramanga por ahora. Pero yo los llamo todos los días. Hablo con ellos. Y lo más importante sé que están bien gracias a Dios. Que están bien de salud. Es lo que más me importa. Para finalizar contó que ha estado haciendo música durante la cuarentena obligatoria. Y que le gusta compartir con sus seguidores por medio de Instagram Live. Durante estos días he usado mucho mis redes sociales. Creo que es momento de reinventarme. Todas mis canciones están inspiradas por mis experiencias y realidades. Los sueños si se cumplen. Aunque a uno le cierren las puertas uno debe insistir. Todo lo que escribo es lo que he vivido. Y tú. ¿Qué opinas? Déjanos saber tu comentario. Acércame este tema. Estimado público. Recuerda. No olvides. Dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos. Hasta pronto.